El gobierno desreguló la economía y dice que confía en que el empresariado no aumente más los precios. A una semana de haber asumido Mauricio Macri, esto emociona, de verdad emociona. Está reunido Prat-Gay con la gente del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Y sabés cómo es el apellido del presidente del BID? ¿Cómo es? Moreno. Podemos decir que hoy Prat-Gay está reunido con Moreno, pero es Luis Alberto Moreno. Es otro Moreno. Por suerte no es el otro Moreno. Por suerte no es el otro Moreno. En el semanario Perfil, el 80% de los empresarios pasa la devaluación a precios. Según un sondeo, la mayoría de las firmas tomaba hasta ahora como referencia el dólar oficial y no el contado con liqui, como cree Prat-Gay. Y con la propuesta nuestra lo que va a suceder es que va a subir el oficial, que no afecta prácticamente a nadie. Todos los precios de la economía están marcados a 16. La mayoría de las firmas tomaba hasta ahora como referencia el dólar oficial y no el contado con liqui, como cree Prat-Gay. Nosotros hemos sido muy claros respecto de que no vamos con la estrategia de extorsión de Moreno, pero tampoco vamos con la ley de la selva. Nosotros vamos con la estrategia del diálogo y con todas las herramientas que nos da la ley para evitar los abusos. Hasta el secretario de Comercio, que no se parece en nada a Moreno, mírenlo, lo pueden ver, a Mike, y que ya está trabajando en ese y en muchas otras cuestiones para que diciembre sea un mes tranquilo. Moreno, le quería preguntar por las declaraciones de Frigerio que dijo concretamente no vamos a presionar a los empresarios. Ahora, Rugelio, le van a decir a los empresarios mañana, ¿retrotraigan los precios del 30 de noviembre? Vamos a juntarnos con los empresarios, que son también formadores de precios, y vamos a hablar de la responsabilidad que tenemos todos los actores en la Argentina de comportarnos de manera responsable. ¿Pero le van a hablar o le van a advertir? No, nosotros no somos matones, no lo decimos. Nosotros no somos matones, no lo decimos. A mí me encantaría que les pida por favor, bajen los precios y que le hagan caso. Si piden por favor, mire, por favor, me retrotraen los precios. Y todos salen los empresarios de renaud diciendo, sí, nos pidió por favor, ¿cómo nos vamos a cumplir? Imagínense. No, pero por favor. En la Nación del Sábado, piden a las empresas que moderen las subas de precios hasta marzo. No, el gobierno quiere que las firmas de consumo masivo se autolimiten para llegar tranquilo al inicio de las paritarias. Sería muy interesante que las empresas privadas tomen conciencia del momento que estamos viviendo y retrotraigan a conciencia los precios. Dijeron que van a retrotraer los precios al 30 de noviembre. Lo van a hacer los empresarios, si algo tienen, es un corazón enorme. Especialmente los empresarios, los formadores de precios. Yo estoy seguro que cuando tengan la reunión... El secretario de Comercio es Miguel Brown, dueño de importantes estancias en la Patagonia y dueños además del principal supermercado en la zona de Patagonia, del supermercado La Anónima. Cuando se junte de este lado del mostrador con los supermercadistas, le va a poner los puntos y va a defender el interés general. No me quepa ninguna duda. No, olvidate. Que las empresas privadas tomen conciencia del momento que estamos viviendo y retrotraigan a conciencia los precios, pero que haya un gesto, ¿no es cierto? Igual el gobierno va a hacer algo. Y la inflación, yo te diría que el mes de diciembre y el mes de enero va a estar en alza. Ya la gente lo está viendo, están aumentando muchos productos. El gobierno va a convocar a las empresas formadoras para que trasladen la exacta incidencia de la devaluación y no se pasen de vivo y va a haber algún mecanismo de control. Y va a haber algún mecanismo de control.